Una distorsión de cuál es el papel de un gremio. Los gremios no están para defender a sus afiliados sin importar si tengan o no razón. Yo soy pro-gremio, yo creo que uno de los temas graves que tenemos en República Dominicana es que hay una debilidad en cuanto a la sindicalización de los trabajadores se refiere, porque el sector empresarial tiene sus gremios y de hecho parte de lo que hemos visto en estos días que es ese sector empresarial que está en gremio teniendo encuentro con los candidatos presidenciales. Eso es algo que no ha pasado con los trabajadores. Sin embargo, parte de la debilidad tiene que ver con esto, o sea, cómo estos gremios son capaces de colocarse en contra de los intereses del pueblo dominicano, de la mayoría del pueblo dominicano. Ahí está Walgar y el suero hablando de 20 mil médicos, pero hay el resto de los dominicanos. ¿Y el resto de los dominicanos? ¿Quién lo defiende? Entonces yo creo que el colegio médico está sobreactuando, porque no hay ahora mismo en los tribunales de la República una campaña judicial en contra de los médicos. Ha habido casos particulares que afortunadamente han llegado hasta esas instancias. Sí, porque no se conoce de otros casos. Aquí no hay precedentes de eso, aquí no hay una cultura de reclamo. Y aquí el derecho a la salud es uno de los derechos que más se vulnera en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el papel del gremio? Primero, separarse de cualquier mala práctica, porque yo creo que también un error, inclusive desde el punto de vista comunicacional, es tú salir como si se estuviera hablando de todos los médicos, como si aquí estuviésemos hablando de una generalización. ¿Cuáles son casos puntuales? Son casos puntuales. Y el colegio médico lo que tiene que decir es que esos casos se diluciden en la justicia y que ahí se determine si hay o no mala práctica. Pero el colegio médico no puede salir de manera anticipada a defender la mala práctica. Gracias. 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 Gracias.